¿Qué tiene que ver la Shonara con ama a tu prójimo como a ti mismo? Cuando una persona ama a su prójimo, no habla mal de él. Cuando tú amas a tus hijos, a tu esposo, a tu padre, a tu hermano, nunca hablarías mal de ellos porque los amas. Uno habla mal de las personas cuando no las ama. Dice la Torá, el Atmur de Galicia aprendió lo que es ama a tu prójimo como a ti mismo de dos borrachitos en una cantina. Un borracho le decía a otro, te quiero. Y le decía, ¿de veras me quieres? Te quiero con mi corazón. ¿De veras me quieres con el corazón? Te amo. ¿De veras? Te amo con el alma. Dice, ¿de veras? Dice, si me quieres, si me quieres con el corazón, si me amas, si me amas con el alma, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Sabes que tengo problemas económicos y tú eres millonario? ¿Sabes que tengo problemas de Shalom Bait y nunca te acercas a saludarme, a decirme qué te ofrecen, qué te puedo ayudar? ¿Sabes que tengo tantos y tantos problemas y no me ayudas? Hermanos míos, aprendimos. La mejor manera de amar a las personas es atendiendo sus necesidades reales. Y por supuesto, cuando los amamos, nunca vamos a hablar mal de nadie. Y recuerda, te quiero mucho, te admiro mucho, te respeto mucho.